Así es como nos hemos engajado en las 1 y 13 minutos de la tarde. Seguimos avanzando aquí en Radio Guadaira con más asuntos. Es lunes 24 de abril, ya sabéis que los lunes tenemos una sección que hemos incluido dentro de nuestro bloque de salud y bienestar. Esta sección se llama Ayúdate y con ella, pues cada lunes, Manuel Cantón nos regala un tema que pasamos a analizar y con el que nos está ayudando a entrenarnos de forma personal, a buscar esas herramientas que tenemos en nuestro interior y que nos sirven, cómo no, para conseguir ese éxito y esa felicidad tan deseadas a lo largo de nuestra vida. Hoy vamos a tener un tema importante, sobre todo porque nos lo va a dar en modo entrenamiento, con ejercicios para conseguirla. ¿De qué hablamos? De la automotivación. Muy buenas tardes, Manuel Cantón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con lo fácil que es automotivarnos, por ejemplo, para ir a la feria o para irnos a la playa un fin de semana y lo difícil que es automotivarnos para conseguir todos esos retos que al fin y al cabo nos van a llevar a esa proposición y plan de vida que hemos forjado. Eso es, cuesta bastante más para la diversión o para esos momentos de compartir con amigos y demás. En la mayoría de las ocasiones estamos motivados, pero para cosas que son un poquito más arduas, se nos hace un poquito más de bola, pues nos encontramos que tenemos que buscar la motivación. Y bien, yo creo que la motivación tiene que venir de dentro hacia afuera, porque como hemos hablado más de una vez, yo no creo que haya personas que le falte nada, sino que nosotros dentro tenemos esas herramientas. Lo que tenemos que hacer es un viaje al interior y descubrirlas, ¿verdad?, para ponerlas de manifiesto y que nos sean de ayuda, que para ello la tenemos. Eso es, eso es. Creo que toca un poco hacer un viajecito por dentro de nosotros y empezar a ver qué es lo que tenemos por ahí dentro para ir sacándolo. Bueno, pues a ver, vamos a comenzar, porque yo creo que hay bastante expectación en estos momentos. Los lunes venimos con muchísima energía, ya venimos motivados. Ahora lo que hace falta es otro empujoncito. Y que seguro nos lo vas a dar con la facilidad que nos vas a presentar el tema. Sí, creo que hoy lo que nos va tocando un poco para ir digiriendo y que tengamos herramientas y hacerlo más fácil, es que hablemos de cómo hacerlo, es decir, de diferentes tips, diferentes herramientas que nos van a ayudar a trabajar nuestra automotivación. Con lo cual, la primera, ¿cuánto hace, Sonia, que no haces una lista de tus fortalezas y habilidades? Pues es que yo creo que de esa no he hecho ninguna. ¿No? De mi fortaleza, mis habilidades, lo que es en papel, no. La habré hablado a lo mejor en alguna conversación, porque cada vez como es indiscutiblemente innegable que estemos creciendo gracias a ti personalmente, pues en alguna conversación ya ha surgido este tipo de temas. Pero hasta ahora todavía no la he realizado y creo que hoy va a ser un buen día para hacerlo. Eso es, pues siéntate, haces un listado de 10 y una vez que ya tienes ese listado de 10, coge las tres que más pesen para ti. Y una vez que tengas ese paso dado, te voy a invitar a que sigas dando otro paso en este punto. A una persona de tu entorno, que sea de tu total confianza, te coges y le dices por qué son importantes para ti. ¿En qué ves que te ayudan y que te hacen destacar? A ver, ¿qué feedback, qué respuesta te da esta persona cuando tú le cuentes eso? ¿Qué es lo que esa persona ve de ti? Claro, porque se trata de que yo explique a esa persona, ¿no? Porque esas son las cualidades que yo veo en mí y que potencian mi personalidad, ¿no? Totalmente. Y a ver, ¿qué te dice? Pues lo mismo desde fuera proyectas una cosa y tú sientes otra. Y así vas a empezar a conocerte un poquito más. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues otro ejercicio. ¿Cómo vas de creatividad, de visualizaciones? ¿Cómo se te va? Bueno, pues la verdad es que me imagino bastantes cosas, pero luego no soy una persona lo que es creativa en cuanto a arte, ¿no? A la producción. Pero sí, sí, planifico muchísimo y lo veo. Lo veo como si yo ya lo tuviera, ¿no? Como si ya estuviera... Genial. Pues entonces este ejercicio te va a ser muy fácil. Elías, cuando nos despertamos, en vez de apagar el despertador y darnos media vuelta y otros cinco minutos ahí de no hacer nada, pero dormir y se duerme vela, te propongo que cojas un par de minutos y visualices a dónde vas a llegar. Pero te doy un paso más. Llega hasta qué sientes en ese momento que lo estás logrando. Que te diga, que sientas, que veas, que huelas hasta dónde estás llegando. No tengo que mirar atrás, solo hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, miremos hacia adelante. ¿Dónde te ves hacia adelante? ¿Dónde estás hacia adelante? ¿Qué te parece? ¿Cómo te sentirías con eso? Ahora mismo me siento súper bien porque me estoy viendo en el palmar, con una vida socialmente tranquila, pero a la misma vez repleta de crecimiento personal y de intercambio de energías. Entonces ahora mismo me siento bastante bien. No es muy difícil que ahora mismo tenga eso en la mente, puesto que vengo del fin de semana de haber estado disfrutando y como no, sigo proyectando ese futuro en mí, ¿no? A ver si se da. A ver si se da. Vamos a trabajarlo ahí duro. Vale, vamos a trabajar otra cosita y es el método con el que yo trabajo los objetivos con aquellas personas que están confiando en mí y es la metodología SMART. La metodología SMART es una forma de establecer metas y objetivos. ¿Qué es lo que se hace con esto? O sea, establecen objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo determinado. Entonces, coge lápiz y papel, establece los objetivos que sean así y cuando termines con esto, el plan de acción para cumplirlo. Porque nos quedamos, ¿en qué nos quedamos? Siempre en las metas. Quiero alcanzar esto. Pero ¿y el plan de acción? ¿Qué hacemos con él? Claro. Tenemos que empezar, ¿verdad? A trazarlo, a ver cuáles son las posibilidades para llegar a ello, ¿no? Es tal cual, porque además hay un dibujo que he visto en multitud de ocasiones que dice, ¿dónde estoy y mi meta? Y se ve una línea recta y dice, esto es lo que pienso y la realidad es una montaña rosa que sube, baja, que va, viene. Entonces, en este caso va a pasar lo mismo. Cuando tú empiezas a establecer, cuando tú empiezas a planear, verás que dirás, ah, bueno, pero es que si pasa esto también, para poder continuar tengo que hacer esto. Y si pasa lo otro, tengo que, para poder continuar, pasa esto otro. Entonces, eso te va a dar una visión bastante clara y te va a tranquilizar cuando lleguen los momentos difíciles, que te por seguro que van a llegar. Está claro que sí, sobre todo cuando nos lo proponemos y nos enfocamos en aquello que tanto deseamos, llega con toda seguridad. Otro punto que me gusta trabajar mucho y creo que es una herramienta muy poderosa, y es que nos vayamos a un fracaso pasado, a uno de esos fracasos que hemos tenido. Y hoy estoy de lápiz y papel y pongas en un lápiz y con un lápiz y un papel, pongas una libreta. ¿Cómo superaste ese momento, esa adversidad, esa situación? ¿Cómo lo hiciste? Pues la verdad es que cuando miramos atrás vemos que incluso aquellos problemas a los que nos estábamos enfrentando, situaciones que nos parecían en aquel momento tan enormes, ahora cuando se ven desde la distancia parecen ser más claras y más sencillas, ¿no? Tal cual. ¿Verdad que la perspectiva que nos da el tiempo hace que todo sea muy diferente? Por supuesto. Y además, ¿sabes con este ejercicio también lo que se consigue? ¿Te das cuenta que tienes herramientas y eres capaz? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, te quedas pensado porque es que veo ahí todas mis herramientas, ¿eh? Encima de la mesa, esperando a que las use para llegar a aquel sueño tan deseado, ¿no? Tal cual, así es. Otra herramienta de motivación. Cuando tenemos ese momento en el que, ostras, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y no encuentras esa motivación que te impulse, dos poderosas preguntas. ¿Por qué? ¿Y para qué? Pues sí. La verdad es que todo tiene un porqué. No hay, si aprendiéramos a reconocer la gran oportunidad que hay detrás de cada uno de los obstáculos que nos vamos encontrando y de aquellas personas a las que nos estamos enfrentando, que se nos ponen por delante en la vida para, precisamente, animarnos a que crezcamos personalmente, si nos diéramos cuenta y lo supiéramos reconocer. La verdad es que no estaríamos juzgando si algo está bien o está mal. Siempre. Eso que estamos viviendo tendría un sentido y sería para algo. Tal cual. Buscar esa forma, ese punto de vista, ese cambiar un poquito y la perspectiva nos va a ayudar. Y sabes que con estas dos poderosas preguntas lo que vamos a encontrar son nuestras motivaciones más internas. Vale. Pues vamos a otro ejercicio. Ojito que este ya es el penúltimo, ¿eh? Ya estamos ahí. Muy bien. A ver, yo lo hago personalmente todos, pero este te puedo asegurar que lo hago diariamente. Para mí es el ejercicio de la gratitud. Yo hay dos momentos donde doy gracias. Comienzo del día, donde agradezco tener un día más, un montón más de oportunidades de disfrutar, de vivir, un montón más de oportunidades de estar con la gente que quiero. Lo agradezco. Voy buscando cosas que agradecer. Los que yo he tenido una enfermera y yo tuve cáncer y me tocó bola extra y sigo aquí. Entonces, el agradecer ese momento, ese poder vivir y disfrutar un día más, te puedo asegurar que te impulsa. Pero lo vuelvo a repetir cuando llega la noche. Y cuando llega la noche, agradezco el resumen de mi día. Agradezco esos momentos que he vivido. Agradezco esa risa que he tenido. Agradezco esa sonrisa que un extraño me ha brindado en la calle. Agradezco esa persona que tan amablemente, supongo que porque ya algunas veces me ven mayor, me han cedido el asiento en un transporte público. Agradezco. A mí me vale. Y os puedo asegurar, te puedo asegurar que me hace disfrutar el momento, el día y todo lo que me rodea. Pues ya con eso yo creo que es suficiente, ¿no? Porque ¿para qué queremos más en 24 horas? Pues eso es, eso es. ¿Para qué más? Y mira, hay un ejercicio que lo suelo hacer con los más jóvenes y es, y este es el último ejercicio que os doy hoy, y es la carta a tu yo del futuro. Dentro de cinco años, escríbele a tu yo del futuro que han pasado para llegar a donde estáis ahora, esos cinco años que se ha encontrado, que han vivido. Escríbeselo, escríbeselo, escríbeselo y a ver qué te dice ese momento contigo mismo en una carta. Este ejercicio lo hicimos en una empresa con la que conseguí una formación esplendorosa porque vibraron y sintieron. Y fíjate, no le dije, le dije escribir una carta donde os veis dentro de cinco años y le pedí que me la entregase, no se la quedase. ¿Y sabes lo que hice? Se las mandé a cada uno a su casa a los tres meses. La sensación, el verse que había en esos tres meses recorrido una parte de lo que ahí habían escrito. Claro, porque en esa carta tú le estás escribiendo a tu yo del futuro eso que tú ahora mismo tienes como propósito, pero que esa persona del futuro ya tiene que haber conseguido. Eso es, imagínate lo potente que es y lo reconfortante que llega a ser cuando tú al poco tiempo recibes esa carta tuya, escrita por ti, que ni te esperas porque no sabes que te va a llegar y de repente empiezas a leer y dices, ostras, lo tenía previsto para dentro de X tiempo y sin embargo han pasado tres meses y mira lo que me está pasando. Pues sí, pues la verdad es que tiene que ser bastante curioso. Precisamente ayer con la chica que había estado en la playa me había contado que había hecho esa carta y que la tenía desde hacía meses y la verdad es que se la había aconsejado su psicólogo y me voy a poner a ello, pero ya. Pues esto que os traigo hoy son ejercicios que como veis algunos se pueden hacer a diario, otros se pueden hacer muy muy asiduamente y algunos pues de vez en cuando y os puedo asegurar a todos que con ellos nos van a ayudar a encontrar esa motivación que realmente está dentro de nosotros. No está en la gente que está a nuestro alrededor, no está en lo que cobramos, no está fuera, está dentro. Por eso con esto lo que hacemos es buscar esa motivación que tenemos dentro que nos impulse a ir hacia donde queremos estar. Pues encantada de recibir un nuevo podcast por habernos regalado estos conocimientos, esta sabiduría que compartes con nosotros de forma generosa. Muchísimas gracias Manuel por este nuevo tema que nos está sirviendo todo mucho y por cierto también, gracias enormes por haberme recomendado el libro El Plan de tu Alma. Me quedan 30 páginas tan solo porque es que estoy enganchadísima. Me alegro enormemente que lo disfrutes, que vayas dando pasos y que esto ponga un poquito de luz en ciertas motivaciones tuyas y en ciertas cuestiones tuyas. Desde luego que sí, sobre todo porque además ha venido. El libro me ha llegado justo cuando tenía las piezas del puzzle que tenía Córdeno, así que gracias. Tú sabes, y con esto termino, aquello que me dijo una vez un ferviente lector y es que cuando veía a una persona con un libro que a él le encantaba era ver a un libro recomendarle a una persona. ¡Ay, qué bueno! ¡Muy bien, muy bien! Pues ahí te lo dejo. Muchas gracias Sonia, un abrazo. Un beso muy grande para ti. Adiós, hasta luego. Gracias, hasta luego, hasta luego. Desde luego tenemos una suerte increíble aquí en Radio Guadaira contando con la colaboración de Manuel Cantón, nuestro coach personal y profesional, bueno, de arriba abajo. Vamos a hacer un pequeño alto y enseguida volvemos. Ya sabes que nos quedan algunas cositas, sobre todo esos consejos de tu farmacéutico informa. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.